Hey que onda amigos y amigas yo soy Omi y espero ser su companion para Fallout 4 a fondo para PC y para las consolas Así que vamos a empezar con una noticia que yo la verdad no me esperaba Y ya había hecho un video anteriormente sobre el idioma de Fallout en las diferentes consolas Realmente lo tuve que poner en privado porque ya la información estaba obsoleta Generalmente todos los juegos los puedes cambiar de idioma, esto pasa con Mordor, pasa con Destiny, ha pasado con Halo obviamente Ya ahorita en esta era digital muchos de los juegos están en todos los idiomas Pero resulta que en Fallout 4 si compras en consola no vas a poder cambiar de idioma, así de fácil Yo compré el juego en PC y en PC por medio de Steam si puedes cambiar de idioma De hecho con que te metes a las opciones, escoges el lenguaje y empiezas a actualizar el idioma que quieres Esa es la manera correcta como se deben hacer las cosas, no entiendo por qué en una versión de consola que es digital no se puede hacer Pero bueno en PC todo está perfecto, si puedes cambiar de idioma El problema es para todos ustedes que están jugando en consola, en PS4 o en Xbox One Tuve que comprar el juego en PS4 para estar totalmente seguro ya que había muchas preguntas en mi video original que ya está en privado Y muchas personas también en Twitter me estaban preguntando Así que lo bajé para PS4 lo compré y yo tengo una cuenta en español de México de PlayStation Network Cambié antes de bajar, lo compré por medio de la página y antes de bajarlo me cambié de idioma a español de España Lo bajé, corrí el juego y está totalmente en inglés Ni siquiera las letras están en español Entonces bueno, decidí cambiar a español de México Y si, si tu cuenta es mexicana vas a poder jugar el juego con subtítulos en español en idioma en inglés Pero no puedes cambiar el doblaje Muy lamentable la verdad No tengo grabado el video pero Maluka compró el juego en Xbox One Y estuvimos checando, ella tiene una cuenta en inglés, o sea una cuenta americana, una cuenta gringa de Xbox Ella compró el juego, cambió al idioma de español de México y se mantenía en inglés con subtítulos en inglés Y cambió a español de España y se mantenía en inglés con subtítulos en inglés Esto quiere decir que si lo compras el juego en Estados Unidos no tienes ni siquiera opción de subtítulos en español Eso realmente está peor Ahora, muchísimas gracias a Harry Manson que también me confirmó que él compró el juego en inglés en PlayStation 4 Y le sucede lo mismo, simplemente no puede cambiar a nada ni siquiera subtítulos en español Ahora, ¿cuál es la mejor opción de comprar si vas a comprar en consola? Tienes que mandarlo pedir de Europa, o digamos específicamente de España Muchas gracias a Paco Ridaura que me mandó unos cuantos mensajes por Twitter Diciendo que él sí podía cambiar, obviamente, el idioma de español de España Con subtítulos en español, con hablado al español Y cuando él lo cambiaba su consola, el Xbox One, lo cambió a inglés También podía jugarlo en inglés, con subtítulos en inglés Y ahí me confirmó que también tiene idiomas en alemán, en portugués, etc Entonces realmente esa es la única manera para poder tener una versión del juego con todos los idiomas Tienes que comprar la de español de España Muchas gracias a Paco Ridaura por darme esta información Así que ahí lo tienen Si viven en México o Latinoamérica, menos Brasil Si quieren jugar el juego en idioma de español, o sea, en español de España o castellano Tienen que importarlo de España o jugarlo en computadora Esa es la única manera, es muy lamentable Yo esperaba que fuera como todos los demás juegos Como Destiny, como Halo, como Mordor Que puedes cambiar el idioma como tú quieras Y ya trae todos los idiomas Estamos en una era digital, no entiendo por qué no se debería de poder hacer esto Así que es muy lamentable por Bethesda Digo, Bethesda, perdón, te amo, te quiero mucho Pero la verdad la cagaste en esto Yo voy a ser muy honesto con ustedes también A mí no me molesta jugarlo en inglés Con subtítulos en inglés o sin subtítulos en inglés A mí no me afecta Pero yo entiendo a todas estas personas Creo que yo soy la minoría Hay muchas más personas que quieren jugarlo totalmente en español Y por lo menos en subtítulos en español Así que la peor versión para comprar Es comprarla en Estados Unidos Mandarla a pedir por Amazon de Estados Unidos Etcétera Esa es la peor versión Si la compras en México Solamente tienes la opción de subtítulos en español Y si la compras de España o en PC Tienes acceso a casi todos los idiomas Así que ese es el resultado Muchísimas gracias por ver el video Es muy lamentable El otro video ya lo quité Ya está en privado Este va a ser el nuevo video Sobre los idiomas de Fallout 4 Y les recuerdo Espero ser su compañero Para toda esta historia que va a ser Fallout 4 Va a haber muchos videos de Fallout Así que suscríbanse Si les gustó este video O si se les hizo informativo Denle like Y muchísimas gracias Yo soy Omicron Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video